Las horas felices se fueron, para no volver. La dicha deseará pasar, cosas del ayer. Quisiera tenerte, podría quererte, sentirte muy cerca, muy cerca de mí. La dicha deseará pasar, cosas del ayer. Ahí ya me nace el olor, hoy más rica, quisiera tenerte, volveré a quererte, sentirte muy cerca, muy cerca de mí.